Buenas y bienvenidos gente a un nuevo video, hoy vamos con la letra U y será Undertale La verdad que nunca lo jugué, si es verdad que vi muchos, pero muchos gameplays del juego Así que algo sé, pero nunca lo jugué, así que esta va a ser mi primera vez jugando Undertale Así que vamos allá Realmente que se dan 4 tercios, pero literalmente el juego es así O sea, es un cuadradito Despertamos En lugar de ro, podemos ir hacia la derecha Y este es nuestro primer enemigo Flowey, Flowey la flor ¿Tú eres nuevo en el subsuelo? ¿No es así? Debes estar confundido Alguien como que tiene que enseñarte como funcionan las cosas aquí Esto lo entiendo muy bien Pero es como que supongo que un pequeño viejo Jot podría hacerlo ¿Listo? Aquí vamos No tiene versión en español el juego, así que discúlpenme, no sé si hay un modo o algo Pero me parece que no Ese es tu corazón y esa es tu alma Esta es tu alma Ok, podemos mover el corazón, ¿no? Con las flechitas No puedo con el lado WC, no Tu alma empieza como débil, pero puedes ir haciéndote más fuerte si tú ganas un poco de LV Ok, esto sé que el LV creo que no es nivel Love, of course, creo que no es eso, es level of violence, solo así ¿Quieres algo de amor, no? No te preocupes, te convertiré algo de amor Ok Nos va a tirar pétalos amigables Si quedaremos todos Yo ni en pedo O sea, creo que te hace daño Hey buddy, lo esquivaste Necesitamos de nuevo, ¿ok? Ok Ok, lo esquivamos Ok, lo esquivamos ¿Esto es un juego? ¿Estás? ¿Sabes cómo sos estúpido? ¡Ay! ¡Uff! ¿Qué dice? Esperame un soto Dice ¿Tú sabes lo que está corriendo aquí? ¿No es cierto? Tú solo querías verme sufrir Shit No puedo mover Muere No hay chance de escapar de esto, ¿no? Creo que me salva a la mamá Qué terrible criatura Torturando a un inocente A un pobre inocente joven Ah, no tengas miedo, mi niña Soy Toriel Como la cuidadora de las ruinas o algo así Pasaba a través de este lugar Pasaba a través de este lugar todos los días Para ver si alguien Ha caído Tú eres el primer humano en venir aquí en un largo tiempo Ven Te guiaré a través de las catacumbas Bien Por este camino Y seguimos a Toriel Acaba de salvar Toriel De la De la planta De eso Bienvenido a tu nueva casa Eh, inocente Permíteme educarte con En la operación de las ruinas Que hay como una combinación Las ruinas están llenas de puzles Fusiones ancestrales Fusiones ancestrales Entre Viver No sé cómo decirlo esto Como divisiones y puertas de llave Uno debe resolverlo Para poder avanzar entre la habitación y la habitación Esto no te está muy bien Esto no está muy bien Por favor ajuste a ti mismo No sé que site Perdóneme Para hacer progreso aquí necesitas activar ciertos interruptores, no te preocupes, tengo como marcado algunos que necesitas activar Z para leerlos, ok, voy a leer esto, dende en el camino que hay un interruptor que hace, llevo el puente o que ve, y esto saca los pinches supongo este que hace, parece que no funciona, ok, sentimos los pinchos, como un humano viviendo en el subsuelo o bajo tierra, los monstruos quizás te ataquen, necesitas prepararte para esta situación, como sea, no importa, el proceso es simple, cuando te encuentres con un monstruo, tú entras en pelea, mientras tú estés en pelea, como que en cada es una conversación amigable, y que esperes por, que intentes apuntar en el tiempo y que yo, venís para hacer el conflicto, practica hablando con ese muñeco, que mola con el dummy, te encuentras con el dummy, dame, no, fake, no, como hay hacia atrás, act, dame, talk, vamos a hablar con el dummy, hablas con el dummy, ahí, me parece como, que hay mucha conversación, y él se ve feliz contigo, tú ganaste, ganaste cero experiencia y cero, ah, muy bien, tú eres muy bueno, bien, y hay otro puzzle en esta habitación, otro rompe de cabezas, me acuerdo si tú podrás resolverlo, freud attacks you, vamos a tirar un cumplido, no entiende lo que dijiste, pero, no se inflatera, se abrir y le mira mal, y ganamos, y él nos ayudó, está lleno de pinchos, este es el, puzzle, pero aquí, también para un momento, el puzzle, el puzzle, se ven algunos, se ven un poco, un poco, peligrosos por ahora, ok, así que lo hicimos excelente, tan lejos, mi niño, como sea, tengo una, propuesta diferente, para preguntar todo lo así, me gustaría que camines hasta el final de la habitación por ti mismo, olvídame, fúrgime por eso, no, perdóname por esto, pero aquí, me decía, perdóname, este se no termina más, no, quizá tengo que volver, o no, posiblemente, parece lo mismo, no, ok, que llegamos a algo, saludo mi niño, no te preocupes, no te he dejado, estuve detrás de este pilar todo el tiempo, gracias por confiar en mí, como sea, hay una relación importante, para este ejercicio, para, eh, evaluar tu independencia, te voy a atender algunos, eh, negocios, o cosas así, tendrás que estar solo, por un, tiempo, por favor mantente aquí, es peligroso explorar, por tu cuenta, tengo una idea, te daré un segundo lado, si necesitas algo, solo llamame, estoy bueno, ok, ok, quiere que nos quedemos, pero obviamente, no nos vamos a quedar, no has abandonado el, la habitación, verdad, hay algunos, de cabezas, ahí delante, que tengo todavía que explicarte, pero es peligroso, intentar resolverlos por tu cuenta, ser bueno, ok, tengo un rompecabezas, lo vamos a guardar, ok, que me atacó, me atacó el Freud, vamos a hablarle, hoy no entiendo lo que dijiste, pero, se dejaron, de todas formas, no me pegó, no, me pegó, se va a quedar a palo, Freud, ay, vamos a intentar hablarle, Threat, Freud, no entiendo lo que dijiste, bien, bien, ok, ok, vamos a hablar una vez más, a ver si funciona, y si no le cae más, polo, venga, esto podemos ver, rivet, rivet, acá si te mantenés arriba, no llega, no le puedo hablar, tiene que, tengo que pelearle, si, bien, no tengo que pelearle, hop, hop, bien, esquivamos, llegar a palo, Freud, en experiencia y 2 de oro, lo malo es que iba subiendo nuestro nivel de violencia, no hay nada verdad, no hay dos opciones, ir para arriba, ir para abajo, vamos para arriba, a ver, dice, toma uno, tomar una pieza de caramelo, ok, presiona C para, abrir el menú, y que me sirve esto, ah, restaurar, chepe, puedo tomar otro? si, que desagradable, que bueno, pero me quería llevar uno para el, para el camino, esto, tenemos que matar Freud, uh, Freud, estás queriendo llegar eh, tempranito, te levantas, tengo ganas de llegar, y el Freud es muy fácil de vencer, que hacer malo, no, era una trampa, de acá, bien, subimos, me llaman, hola, soy Toriel, por alguna, por ninguna razón en particular, que prefieres, cinnamon, o butterscotch, no se que, esto es canela, no? no es canela, oh, veo, gracias, me llaman, hola, es Toriel, no te disgusta el butterscotch, ¿verdad? o sea que tu preferencia es, yo sé cuál es tu preferencia, pero, turn up your nose, if you fall, pero, ¿movirías tu, nariz si tú, te lo encontraras en tu plato? ok, ok, entiendo, gracias por ser paciente, de todas formas, y un cartel, 3, ah, 3 de cada 4 rocas grises recomiendan que las empujes, esto debe ser como una placa, no? si, mata acá, otra vez Freud, que pesado eso Freud, uy, no, piú ese que apareció la nada, chau Freud, ganaste, ganaste, ganaste 3 experiencia y 2 de oro, ok, esto es como un ascensor, no? ok, ahí caí, ah, acá se ve el camino, esto quiere hacia abajo, hacia arriba, que dice, por favor, no pises las hojas, claro, ese es el camino, por tanto, si, pero la, pucha, que es esto, una gelatina? en mi tarra, que garaje, no puedo hacer nada, un flirt, jajaja, que intentar hacer eso del flirt, de nuevo, puede servir eh, parece, que significativa conversación, de nuevo, no parece hacer nada, no? sexy wiggle, voy a pintarle una vez más, y no vamos a, no quiero matar a todos los que me crucen, aunque sea una gelatina, que vamos a hacer una vez más, y no? bueno, no sirve de nada, es que estoy aguantando eh, 5p, vamos a reventarle, pues, slime zones, shit, tiene mucha vida, bueno, bastante por lo menos, veamos, bien, seguimos de nivel, no sé de nivel, es que, que ahora sí, y así, no, cajita, ah, esto quiere ir hasta abajo del todo, ok, hasta abajo del todo, y contra el alto de la esquina, bueno, ay dios, esto es que le tiran, no es Freud, partí del medio Freud, miau, hemos ya un, una rana, no? que ahora está acá abajo, que ahora está acá abajo, que supongo que tenemos que empujar esto, claro, cuadern, partner, quien te dijo que me puedes empujar, hm? estás preguntándome para moverme, ok, solo para ti, calabaza, eh, quieres que me mueva algo más, como esto, no, pero no para acá, hm? esa fue la dirección incorrecta, ok, creo que lo tengo, porque se mueve sola la piedra, no? otra gelatina, no sé si es una gelatina, supongo que sí, déjame si estoy errando, ok, supongo que sí es una gelatina, como que la destruí, boludo, ah, ya está, qué troll, mmm, quieres que me quede ahí, está dando un verdadero trabajo, eso, casi me trollea, eh, ok, esto, esto para parar, no? como siendo el ratón, quizás, un día deje su bollo, y obtenga, el queso, esto te llena de determinación, jajaja, 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 este queso estuvo aquí, un buen tiempo, está pegado en la mesa, Voy a tener mi inglés, aquí hay un fantasma ¿no? Z, 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 está durmiendo ¿no? Se han ido aún o algo así. Este fantasma sigue siendo Z como muy fuerte repetidamente pretendiendo que verme. ¿Molo a la fuerza? Sí. Oh, sí, perdón. Here comes Napstab Luke. Vamos a intentar hablar. Cheer. Le mostramos una sonrisa paciente. Uff, algunas lágrimas van rapidísimo. Ahora vamos a intentar flirtear. Vamos a intentar flirtearle. Pero no quiere parece. Le gustó mucho la idea. Vamos a intentar seguir haciéndolo. Pero no quiere parece. Quiere matar a como es el lugar. Me miré mal. No, es imposible. Acá lo apalamos. Tiene mucha vida. Estoy bien, gracias. Mucha vida. Tiene mucha vida. Tanta vida vas a tener con gachín. No sé cómo esquivar esto. De todas formas. Uff, lo esquivé bastante bien. Me queda probar un golpe más. O dos. Es muy difícil es que aparece. Vamos a morir. Ok, uno más. Sabes que no puedes matar más, ¿cierto? Somos incorporeales y todo. Solo bajé mi vida porque no quería ser malo, no más rudo. Perdón. Solo hice esto más, no sé qué. Pretendiendo que podías vencerme. Que perdimos un punto de experiencia. Creo que no sirve para no subir tanto el nivel. De acuerdo, ¿verdad? Y un fraude a ver. Spider Bake Sale. Dejaar oro en el coso. Entonces, vamos a dejar la tela de araña. no sé que me denomino ni tengo creo que dice este cartón lo olvidaste spiderbeck sail down and to the right voy a comer comida hecha por arañas por arañas por arañas revit revit mi amigo nunca me escucha cuando sea que le hablo es simplemente me omite mis palabras presionando x eso es correcto presionando x bueno a veces tú me escuchas que apreté revit revit te escuché usando f4 escuché que usando f4 puedes hacer tu pantalla completa pero pero qué o sea pero qué significa f4 4 ranas solo visto un máximo de 3 3 ranas en esta habitación esto es un problema por decir no entiendo muy bien eso por decir lo mínimo o algo así revit revit escuché que tú eres un poco piadoso voy a decir piadoso para ser humano piadoso se dice piadoso seguramente tú sabes que ahora los monstruos que ahora los monstruos visten un hombre amarillo cuando tú puedes esperar no sé qué es qué piensas de eso very helpful si como que parece ser helpful o sea que ayuda recuerda spanish you saying you won't fight quizá algún día tú tengas que hacerlo si su nombre no está en amarillo me llama Toriel hola solo quería saber Ah, me di cuenta de que como que había pasado un tiempo desde que había limpiado No esperaba tener compañía tan pronto En la probabilidad de muchas Hay probablemente muchas cosas mintiendo sobre aquí y allá Tú puedes tomarla Pero no agarres más de lo que necesitas Algún día verás algo que realmente te guste Tú querrás salir de esa habitación No entiendo muy bien esto Tú querrás salir de la habitación en tus pockets Por eso, no entiendo muy bien eso Como es alguna frase que no entiendo Hay solo un interruptor O sea, uno de estos está el interruptor Ok, hay un... Un enemigo acá Vegettoide Vamos a reventarlo a vegetoide Ok, ya está Shit, que difícil que parece Vamos a matarlo lo más rápido posible Es de buena vida Contiene vitamina A Bien, gané a este, gané a este de experiencia y un oro, que es el de la izquierda de arriba, ¿no? ¿Y por qué hay interés? ¿Qué es esto, puto? A ver si Mike Wazowski, por favor, no me, no pico en mí, no sé qué significa, pero, vamos bien, deja de estar en el mío, no sé qué es estar en el, uff, quiero matar, eh, este de experiencia 5, de nivel, Tengo el switch, aquí está, queda interruptor, pero no sé si presionarlo, a ver qué hizo, la puerta a lo lejos no es una salida, es simplemente marca una rotación en perspectiva, ¿Cómo? Oh, son, scorch, hit, es un, oh, shit, que difícil, puedo tomarlo para un cercano y no, esto me cura, Si puedo esquivar, ahora sí, un buen movimiento, sí, Voy a matar a la gelatina, ¿Esto no sé qué es un conejo o algo así? No importa nada en el mundo, ¿Qué hace? ¿Por qué baila? Te montamos este, Verde, rojo, Igual el esto presiona el, 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 el switch azul, Este, este de acá, Nada pasa, Pero ¿Por qué haya pasado acá? Me va, es que había un switch azul detrás de esa columna, Lo vas a descubrir, a través de estos, Hay que matar a uno, no sé si rápido, porque si no, está bien lo que acabo de decir que es muy difícil de esquivar, che. Si estamos rápido, después es fácil de esquivar. Un cha cha cha, pero ¿por qué baila? Ahora vamos a intentar hablar con él. Sigue bailando, no hay una forma como de no pelear, como si me golpeo, no pasa nada, perdí vida del pedo, vamos simplemente a matarlo. ¿Por qué baila ahora? Bueno, vamos, 8.17 de oro. Si tenemos el switch rojo, no hay ni una detrás de una columna de lo sin. A ver, ¿qué me lo dirían los carteles? Bueno, creo que lo había dejado Torielo. Es que tiene que haber un switch detrás. ¿Será este? No era ese. Definitivamente. El verde tiene que estar acá, y si no está acá, está detrás de la otra columna. Que lo haces, no hay, vejo. Hay una nueva trampa la que caí. Para arriba, vamos, viene un árbol. Oh, querido. Yo tomo más de lo que pensé que tomaría. ¿Cómo llegaste aquí, mi niño? ¿Estás lastimado? Ey, ey Voy a curarte No debería haberte dejado solo por tanto tiempo Fue el responsable de intentar sorprenderte Así Bueno, supongo que No puedo esconderlo más Ven, pequeño ¿Listar por qué onda? Cada vez que este viejo árbol crece Alguna hoja Ellas caen Ellas simplemente caen Y vamos a aprovechar esta cura Para terminar el video, gente Nos vamos a la terminación Si gente, aquí te venimos el video Si les gustó mucho Underdale o cualquiera de las series De los videojuegos, ya saben que pueden decírmelo En los comentarios, espero que les haya gustado muchísimo Y nos veremos en un próximo video De reto abecedario Yo soy Franoka Y me despido Adiós